Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor, el amor, el amor, no tiene envidia. No es jantancioso, no se envanece, no es indecoroso. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda lejos, no bota injusticia. Más esta verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor, el amor, el amor, el amor, no busca lo sufrido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda lejos, no guarda lejos, no bota injusticia. Más esta verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Más esta verdad, todo lo sufre, todo lo espera. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Más cuando venga lo perfecto, entonces lo que era en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui, cómo he sido. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Saben por qué? Porque Dios es amor.